Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a tocar un tema muy especial que se llama principios de felicidad en constante movimiento. Principios de felicidad en constante movimiento aplicados a situaciones no fáciles. Cuando digo el tema situaciones no fáciles, estoy hablando de que esas situaciones no fáciles se convierten en situaciones fáciles porque el cerebro no asimila esa vibración, no. Y hace parte de las declaraciones, afirmaciones y juicios que todo el tiempo estamos generando. Hace aproximadamente unos dos meses tuve un accidente montando a caballo donde hubo un choque muy fuerte, estuve sin conciencia dos, tres días e incapacitado 15 días. Y he redactado para ustedes estos principios de felicidad que me mantienen hoy parado. Dentro de esos principios de felicidad en constante movimiento, el primero se llama la conexión espiritual. Nosotros como seres humanos tenemos un lío en nuestra cabeza con la conexión espiritual porque algunos defienden un animalito, otros defienden una piedra, otros defienden un planeta, otros defienden otro tipo de dioses. Y lo que estamos generando es energía de todas las personas, energía de todos los seres, energía de todos los planetas hacia nosotros. Durante este accidente que les venía comentando, recibí energía de muchos países, de Australia, de la India, de Colombia, de muchas religiones. Y esa conexión espiritual me llevó a deducir que este primer principio me genera energía. Si pienso positivamente en alguien, estoy generándole esa energía positiva donde todo su aura está comprometida positivamente. Cuando yo visito a un enfermo y estoy generando energía negativa, lo veo amarillo, lo veo muy enfermo, está a punto de morirse, eso es lo que le estoy dejando espiritualmente. Primer principio, conexión espiritual. El segundo principio, que es bien interesante y viene desde el tener, se llama la cultura del ahorro. Nosotros como seres humanos debemos aprender a ahorrar el 10% de nuestros ingresos. Si trabajamos como independientes, el 10% de cada uno de los contratos como independientes porque a través de ese 10% es donde vamos a sacar el dinero para suplir las necesidades en estos momentos de crisis, como les había contado, hacía dos meses por un accidente. El tercer principio se llama tener un sistema de salud, tener una salud prepagada, quienes lo pueden hacer es interesante. Para algunos se convierte en una renta donde estamos chequeando cada mes, con esto puedo pagar la cuota de un carro, con esto puedo pagar la cuota de un lote, con esto puedo pagar una casa. Pero solamente cuando estamos en este tipo de enfermedades es cuando agradecemos el tener una salud prepagada por el tipo de profesionales que podemos tener, por el tipo de hospitales que podemos visitar y por el tipo de droga que podemos ir solicitando para nuestro cuidado. Otro principio se llama la humildad. Cuando estamos en situaciones no fáciles necesitamos bajarnos del ego, que es la caricatura más especial de nosotros como seres humanos, y bajarnos a la humildad porque el ser humano es gregario por naturaleza, necesitamos de los demás por naturaleza y nos lleva a generar buenas relaciones interpersonales. Están en las malas con nosotros las personas con quienes hemos generado muy buenas relaciones interpersonales. Lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago es algo que llamo coherencia y esa coherencia debe estar también generada con relaciones interpersonales, con personas que me estén ayudando a construir mi proyecto de vida y que en una situación como esta, que no es fácil, van a estar acompañándonos y nos lleva al siguiente principio que es aceptar y amar al otro tal cual es. Aceptar y amar a los amigos tal cual son, aceptar y amar a la familia tal cual es. Cuando estamos en situaciones no fáciles pensamos quién debería estar conmigo, quién me debería acompañar, quién debería amanecer, quién debería venir a aplicarme la droga, acompañarme a la cita médica, pero asumimos que ellos están leyendo nuestro pensamiento y cada uno está dando de lo que tiene, está entregando el espacio que tiene, está entregando económicamente el aporte que tiene. Me lleva a amar y respetar al otro tal cual es. El siguiente principio lo llamo la disciplina, la disciplina para las inyecciones, los medicamentos, las vitaminas, las proteínas, la disciplina para hacer ejercicio, la cama enferma a los seres humanos, la disciplina para alimentarse bien, para hacer ejercicio y para todo el tipo de medicamento que nos han enviado. Y viene el último que se llama la programación neurolingüística, lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago enfocado todo el tiempo en lo positivo, querer levantarme, querer estar bien, querer caminar, querer trabajar, querer alimentarme y retomar la vida. Hay personas que viven quejándose todo el tiempo por lo que tuvo o no tuvo, por lo que fue o no fue y les quiero contar que son maestrías de la vida. Quien más golpes ha recibido es quien ha hecho una maestría de la vida. Debemos vivir situaciones de maestrías de vida para ir a enseñar a otros, no solamente para escuchar lo que otros dicen, sino también para vivirlos en carne propia. ¿Cómo salir de situaciones no fáciles aplicando estos principios de vida? Gracias amigos.